Hemos hecho un acuerdo con el Centro de Formación Profesional hace un tiempo y bueno, seguimos avanzando en las currículas que ellos tienen y bueno, ahora es el turno de instalador de planta, ya más tirando para el lado industrial, así que bueno, tiene otra formación y mañana, el viernes, vamos a hacer una charla informativa. Es una formación 220 horas, lleva todo un tiempo, estamos viendo a lo largo de cuántos meses lo vamos a realizar y eso es una de las cuestiones que quedan a aclarar. Así que bueno, el viernes a las 18 horas, acá en la sede del gremio, invitamos a todos los compañeros a que se acerquen y bueno, yo creo que también en los momentos de crisis es bueno capacitarse para cuando haya trabajo que tengamos la mano de obra calificada que se merecen los compañeros. Llevan una certificación del Ministerio de Educación Provincial, la verdad que eso tiene mucho peso, la currículum está hecho con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo de Nación, así que bueno, la verdad que es algo que vale la pena aprovecharlo y bueno, hacer el esfuerzo de estudiar y capacitarse para un mejor futuro.